¿Ustedes creen? Nada más imagínense, imagínense que ellos lograran capturar el poder. Lo pondrían en primer lugar al servicio del imperialismo. Vendría la privatización de todas estas plantas termoeléctricas. Vendría la privatización del petróleo en primer lugar. ¿La clase obrera petrolera permitiría la privatización de PDVSA? ¡No! Nada más imaginémonos de cuándo en vez y de vez en cuando ese tipo de escenario. Porque ellos creen que por sabotearle la comida a la gente, por sabotearle a la economía del pueblo, por sabotearle a la electricidad, ya ellos tienen el mandado hecho, pues. El mandado está hecho. El mandado está hecho. Este pueblo va a salir, así lo vaticino, el 8 de diciembre. Este pueblo le va a dar una lección con votos a esa oligarquía, a esa trilogía del mal. Yo llamo al pueblo a darle una lección a esta gente, votando el 8 de diciembre. Darle una paliza a esta gente y dejarlo en la lona. Dejarlos en la lona para que sepan dónde hay conciencia, dónde hay dignidad. Fíjense, continuando.